I don't wanna waste my time Cuando te digo que mienten, es porque solo te mienten No pienses que es diferente, porque te miran de frente Eso pa' mi no funciona, solo se van unas horas Esta mierda no me joda, joda I wanna waste my time, todo está puesto pa' mi Si pierdo necesito love, no tengo si ya lo perdí Y yo no necesito na' de lo que vos me sugerís Cause I don't wanna, cause I don't wanna, cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna waste my time Todo está puesto pa' mi, todo esto se va a terminar Cuando nos llama que decir Y todavía tengo más de lo que te pude escribir But I don't wanna waste my time But I don't wanna, I don't wanna waste my time No puedo perder el tiempo, mis cicatrices son retos Tengo miradas perdidas guardadas abajo de todos mis versos Cuanto que ahora me llaman Y antes no me decían nada Luego no te da la cara Yeah, 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 yeah Se me pasó Después estaba con las ganas de que todo se acabara Pero juro que se me pasó Mis vecinas lastimaron a la gente que quería Pero juro que eso fue un error Ahora pensé todo si será yo Oh, si era la persona que todo quería que pase Pero solo se causó dolor Oh, no salgo después de luchar Siento después de no estar Quiero no ser uno más Un punto final Todo lo que yo pasé Todo lo que no se ve Juro que se acaba Aunque a veces se va Aunque a veces se va Oh, 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 oh oh, 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 oh Un punto final Parando en un mismo tiempo Todo está pues todo para mí Se pierre o necesito lugar No tengas y ya lo perdí Y yo no necesito na' De lo que vos me sugerís Que se lo bueno, que se lo bueno Que se lo bueno, que se lo bueno, que se lo bueno Pero bueno, it's my time Que todo está puesto pa' mi Todo esto se va a terminar Cuando no hay más que decir Y todavía tengo más De lo que te pude escribir Pero ahora, bueno, it's my time Pero ahora, bueno, it's my time No, no, it's my time No, no, it's my time